El presidente Manuel Estenaya Rosales, que lo acompaña en la Embajada de Brasil, denunciaron que los soldados y policías de custodia en la sede diplomática han lanzado una serie de tóxicos que les están afectando seriamente su salud. El defenestrado mandatario informó que él y su familia también son afectados por los gases. Hay un malestar estomacal, además los músculos se me empezaron a debilitar. Es como cuando tú dejas una válvula abierta de la estufa, y aquí no hay gas, no hay estufa de gas, y parece que está saliendo de la tubería. Las autoridades han desmentido la denuncia analizada por los huestes de la Embajada, pero un médico que se encuentra en el interior de la sede diplomática ha verificado el estado de salud de las personas y confirma que muchas de ellas sufren un cuadro de intoxicación que les provoca alteraciones estomacales. Problemas en las vías respiratorias, así como sangrados y malestares en la piel. Y hay compañeros con problemas respiratorios, con dificultad para respirar, sangrado de nariz, sangrado de heces, sangrado con la orina. Ahorita tengo un paciente ya que empezó a tener los síntomas con sangrado. El despenestrado presidente dio a conocer fotografías en las que se puede observar a los cuerpos de seguridad colocando en los accesos de la Embajada bolsa con supuestos químicos que les provoca los malestares. Y manifestó que esas acciones van en contra del diálogo que se ha iniciado para solventar la crisis política. Las más de 60 personas que acompañan a Manuel Celera Rosales en la Embajada de Brasil han solicitado la intervención de la Corroja Internacional para evitar que sigan las violaciones a sus derechos humanos. Para 11 Noticias, Alexander Serrato.